El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, da por eliminada la propuesta del presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, de restringir la circulación de transporte de carga en la ciudad entre las 6 y las 11 horas. El mandatario señala que ya habló con el alcalde para que descarte su propuesta. Lo platicé ya con el alcalde de Tlajomulco. La definición de los horarios fue producto de un diálogo muy amplio y de un consenso que se construyó con mucho esfuerzo. No hay condiciones en este momento por la situación económica para hacer una restricción más amplia de horarios, pero sí es nuestra obligación hacer valer las normas que hoy están acordadas. Es decir, se van a reforzar los operativos, pero creo que por lo pronto lo correcto es no ampliar los horarios, sino simplemente que los horarios que ya están vigentes se cumplan y se atiendan como quedamos. Alfaro fue enfático en que se hará cumplir con las restricciones actuales. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.